¿Quién no recuerda al hombre con su lente negro? Con Rafa de la Noria como hizo dinero Era por distinguirse por su buen cerebro Cerrando buenos trastos, veían a don Neto El señor de los cielos será su sobrino Eso es por si le suena a Ponce Cacarrillo Ese que fuera escolta, gente del gobierno Y tendría la confianza de Áviles Don Pedro Es el señor de la sierra que creció en el cerro Que le prendió a la escuela y puso los cimientos El fundador del cártel de Guadalajara Feliz Gallardo, un hombre de fina palabra Allá por Ecuador salieron bien las cuentas Por eso este señor echó más de una vuelta Entre la selva despegaban avionetas Y aterrizaban a escondidas en la sierra Por eso es que a Ponceca lo veía sonriente Cuando del maletín le salían los billetes Y porque la unión hace la fuerza con Paco José Manuel Así es con Pulis de Chaynes Y por pa' adelante viejo Y esto es Del récord Al fe de inteligencia nadie lo igualaba El grosor de la coca en tierras mexicanas Después de la heroína y de la marihuana En polvo lo mandó a la Unión Americana Enlace del gobierno de los grandes capos El gran jefe del jefe Si hablamos de narcos Agente Camarena Noticia muy fuerte Reclamaban tres letras Había un expediente Dicen que hasta la mecha El caso está vigente Pero 31 años le pagó a las leyes Cárcel domiciliaria Le cuenta los días Y su mayor tesoro Estar con su familia Le supo sacar brillo Y billete a la perla La historia sigue viva Aunque esté en una celda Un hombre de uniforme Superó las pruebas Y logró ser un grande En el país azteca Paluado fue su imperio En 50 millones Creo que se quedó corto El que escribió ese informe ¡Suscríbete al canal!